Vivo sola Nada más soy así, conmigo no arriesgas nada, nada de nada Yo vivo muy sola Yo tengo la costumbre fiel de rodearme del aire y extender las alas para volar Y planear y aspirar a ser libre Mucho, muy libre Vivo en un lugar que me pertenece Hay un solo gusto en mi corazón Tengo una pieza de cada objeto Por si me visitas con intención Tráete tu almohada Tráete tu almohada Tráete tu almohada Tráete tu almohada Amo con libertad Tengo en mi vientre soledad que enmendar Amame que tengo ganas de crecer, de ser más De extender mi cuerpo en el tuyo Ay, del tuyo Ay, del tuyo A veces me da frío Pero me mantiene fresca la piel Tócame, me gusta cuando vienes a compensar tu calor Con su falta en el mío Ah, con mi frío Me gusta tener muy limpios los pisos No voy a cambiarte de corazón Sabes que carezco de compromisos Ahora que si vienes con intención Tráete tu almohada Ah, ah, ah Tráete tu almohada Ah, ah, ah Tráete tu almohada Ah, ah Tráete tu almohada Soy solo una chica de carne y hueso Y voy a prestarte mi corazón Tú no tienes riesgo de caer preso Cuando me visites con intención Tráete tu almohada Ah, ah, ah Tráete tu almohada 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 Ah, ah, ah Tráete tu almohada Ah, ah Tráete tu almohada Ah, ah Tráete tu almohada 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 Tráete tu almohada